¿Cómo estás, Matías? Muy buenas tardes. Así es, tal como nos comentabas, hoy es el 16 aniversario del diario Concepción. Su primera edición publicada el 22, 20 de mayo, bien digo, 20 de mayo del 2008, fue la primera publicación de este diario que hoy celebra sus 16 años de trayectoria, cobertura nacional y también regional a diferentes hitos a lo largo de la historia, como por ejemplo, la primera cobertura que se le dio posterior al terremoto, cuando nos comentaban que repartía los diarios gratis en la calle para informar a todas las personas. Ahora celebran, como ya les comento, y les vuelvo a reiterar su 16 aniversario desde el año 2008, y las proyecciones principalmente que esperan es poder unir a todos los medios UDIC y seguir llevando información de calidad y información cercana a todas las personas, tanto de la región como tanto nacional. Aquí si podemos mostrar por la cámara lo que se está llevando a cabo en el segundo piso, aquí del departamento del diario Concepción, la celebración más que nada, una charla anteriormente a todo lo que les estoy comentando, donde se daban los primeros indicios de lo que son las proyecciones del diario. Aquí como vemos, conversando el director de contenidos de TVU con el director también del diario Concepción, director de contenidos igual, entonces más que nada, veremos si podemos acercarnos. Estimado permiso, muy buenas tardes, bien, estamos aquí ya en vivo para TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Estimado director general, reiterar y remarcar más que nada este 16 aniversario del diario Concepción. Efectivamente, el diario Concepción hoy cumple 16 años de cobertura regional y aporte también desde una ciudad como Concepción en información hacia la región y el país. El diario Concepción hoy día y sus trabajadores están de fiesta, han desarrollado durante estos 16 años y tenemos un trabajo especialmente dedicado a informar a la población, a la comunidad de Concepción y del Bío Bío en relación a todo el acontecer que ocurre justamente donde hoy día estamos pisando, que es la ciudad de Concepción, entre otras también, porque no solamente es Concepción, sino también la provincia y la región del Bío Bío. Así que nos queda nada más que celebrar y estar contentos de que no solamente sean 16 años, sino también esto se previste en el tiempo y siga consolidándose como un medio de la Universidad de Concepción y siga cumpliendo con las expectativas también que la ciudadanía tiene desde Concepción en relación a la calidad de la información que nosotros ofrecemos en cada una de nuestras ediciones que se publica diariamente y sin freno. Esto es todos los días y pierden cuidado que todos los días estaremos ofreciendo la misma calidad de la información, de noticias, digamos, que debe ser y que se merece por lo demás la comunidad de Concepción y del Bío Bío. Como vemos una portada, como podemos ver ahí atrás a la espalda del director, una portada conmemorativa de estos 16 años y ya entrando un poco más en lo que son las ediciones del diario. ¿Cuáles serían los principales hitos desde que se creó el diario hasta la actualidad que tenemos ya 16 años? Básicamente hay que entender que como medio de la Universidad de Concepción y también con fuerte sentido local, la Universidad de Concepción solamente tiene una cobertura, por lo menos hasta ahora, de lo que ocurre en Concepción y en la región del Bío Bío. También de lo que recogemos a nivel nacional, nosotros generalmente hacemos estos aterrizajes de la información tratando de explicar a la ciudadanía local cómo le afectan las decisiones que a nivel nacional toman tanto las autoridades políticas como también las decisiones en el ámbito económico. La idea es siempre ilustrar bajo la perspectiva local de lo que ocurre a nivel nacional a nivel local. Eso básicamente es como dentro de los hitos, bueno, podemos hablar de todas las personas que han pasado por este medio y también dar un agradecimiento especial también a ellos y a ellas por haber formado parte de este medio de comunicación que para nosotros es muy importante y relevante también dentro del escenario de medios que existen en Bío Bío. Y hablando de los hitos del último año, por ejemplo, también nos ha tocado cubrir, hacer distintas coberturas que han sido y han sido un desafío, por nombrar algunas. Por ejemplo, lo último, lo que pasó con los carabineros en Cañete, últimamente también el tema de las paralizaciones del puerto coronel, la crisis del acero de Bochepato, que han sido hitos durante este último año, los cuales Diario Concepción ha tenido un desempeño relevante para informar de lo que ocurre. Ojo, no es lo mismo lo que informan los medios nacionales en relación a lo que ocurre en nuestra zona que lo que hace medios como Diario Concepción, como TVU y otros, digamos, respecto a la mirada que pueden dar de cercanía y lo que pueden ofrecer en calidad en relación al contenido de la noticia. Así que agradecemos a la comunidad que siga prefiriendo también a Diario Concepción y a TVU por lo demás que nos acompañan en esta cobertura. Muy, muy, muy agradecido por ello. Ultimados, 16 años hoy día, 17 mañana, 20 quizás la próxima semana, es un ejemplo. ¿Cuáles son las proyecciones para el futuro del diario? Seguir creciendo, como todo medio de comunicación, el desafío siempre es, y la expectativa por lo demás es siempre mejorar en calidad, mejorar en cobertura, mejorar en la llegada también, en sumar la historia en el caso de Diario Concepción. Y esa es la proyección. Años, sería, yo creo, no sería justo que yo hablara de cuántos años más. Yo creo que la infinidad que vengan serán bien recibidas, no solo por mí, sino también por las personas que vengan más adelante y puedan ejercer la labor periodista en este medio de comunicación. Estimado, agradecemos que nos haya otorgado su palabra en este momento tan especial para el diario Concepción y desearle más que nada las felicidades a este medio de comunicación. Muchas gracias, muchas gracias al canal por estar con nosotros hoy día en esta celebración especial. Agradecido. Bueno, ahí tenía las palabras el del director general, el del diario Concepción, en este su 16 aniversario. Del editor general, bien digo aquí, me corrobora la información, el 16 aniversario del diario Concepción, uno de los medios más importantes de la ciudad y también de la región, llevando noticias con localidad y pertinencia. Ahí estamos viendo también, Miguel, un poquito de lo que a veces no se ve, el trasbambalinas de este diario Concepción, de lo que usted cada día puede tener en sus manos, también en cada dispositivo móvil, en cada plataforma que usted utilice, puede obviamente informarse a través de diario Concepción.cl, pero también es bonito tener esta oportunidad de poder conocer a la gente que trabaja ahí. Mira, por ejemplo, estamos viendo Isidoro, cómo están viendo las fotografías. Mira, justamente ambos fotógrafos del diario están revisando lo que va a ser la portada de mañana ya, me imagino trabajando, mira, ahí están viendo, utilizando la cámara. Bueno, todo lo que se hace en el diario, no solo aquello, sino la redacción, también las conversaciones en torno a los temas que también podíamos verlo ahí y todo con perspectiva pluralista, descentralizadora, con la mirada regional, que ahí también es lo que señalaba Jorge Enríquez en torno a lo que significa entregar información para la región desde la región y también para las regiones desde una región. Y ahí lo que ha sido estos 16 años. Muchísimas gracias, Miguel, por este informe. Obviamente estaremos esperando ya la nota completa para nuestra edición central. Así es, toda la información detallada en la nota en edición central. Que tengan muy buenas tardes.